Hola, soy Lipsia, estoy en la playa El Cocal, ubicado en el municipio de Puerto Cabeza. Quiero denunciar la contaminación de la playa. El exceso de basura es por la falta de responsabilidad de las personas que viven y visitan las costas de la playa, El Cocal, además por las aguas residuales que deposita la empresa pesquera Promarden. Invito a los turistas extranjeros y nacionales y también a los pobladores de la playa que depositemos la basura en su lugar. La contaminación trae enfermedad y afecta la imagen de nuestro municipio. Mantengamos limpio Puerto Cabeza. Yo soy Lipsia y reporto para The Humo TV.